¡Hola amigos del Sol de Campico! En el video de hoy te voy a mostrar cómo puedes compartir tu ubicación en tiempo real a través de Google Maps, así que quédate a ver este video. Lo primero que tienes que hacer es ingresar a tu aplicación de Google Maps desde tu smartphone, dar clic en la imagen de perfil. Esto desplegará un menú de opciones en la que deberás seleccionar Compartir ubicación. Después, confirma que deseas compartir tu ubicación y a continuación aparecerá un horario y el símbolo de más. A este le darás clic las veces que sea necesario hasta que te aparezca compartir durante un día completo. Y esto hará que la aplicación genere una URL o link que podrás enviar a todos tus contactos, grupos y familiares. Así que ya lo sabes, y recuerda suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales. ¡Hasta el siguiente video! ¡Gracias! ¡Gracias!